Y sigue rojiendo la cumbia León, sigo Juguero querentor, me dicen las mujeres Porque le doy juguito con todito el corazón Juguero querentor, me dicen las mujeres Porque le doy juguito con todito el corazón A Chabela le doy jugo de ciruela A Raquel juguito de metabel A Chabela le doy jugo de ciruela A Raquel juguito de metabel A Leopoldina su jugo de mandarina Y a María Victoria su jugo de zanahoria A Leopoldina su jugo de mandarina Y a María Victoria su jugo de zanahoria Juguero querendo, me dicen las mujeres Porque le doy juguito con todito el corazón Juguero querendo, me dicen las mujeres Porque le doy juguito con todito el corazón No que no, bailaba Juguero querendo, me dicen las mujeres Porque le doy juguito con todito el corazón Juguero querendo, me dicen las mujeres Porque le doy juguito con todito el corazón A María le doy agua de sandía A Asunción le doy agua de limón A María le doy agua de sandía A Asunción le doy agua de limón A Leonor le doy juguito de amor Y a Concepción su licuado de melón A Leonor le doy juguito de amor Y a Concepción su licuado de melón ¿Por qué le doy juguito con todito el corazón? Y báilala, Mateo ¿Por qué le doy juguito con todito el corazón? ¿Por qué le doy juguito con todito el corazón? Lo sé